Buenas tardes, mi nombre es Dona Elena Valdés Martínez, tengo 27 años, actualmente estoy en Unión Libre, tengo un hijo de 2 años, yo soy licenciada en Criminología, hace aproximadamente 4 años que me recibí, estoy titulada. En mi último trabajo fui monitorista en la empresa de Cavier en Santa Catarina, mis funciones eran estar en contacto con el, pues estaba en el departamento de seguridad, en contacto con los guardias, estar checando lo que eran las cámaras, detectando algo, vaya pues estaba en constante, checando lo que era el transporte, las entradas y salidas de proveedores, este, más que nada mis trabajos han estado en eso, en el área de estar como monitorista por el área de la seguridad privada, me recibí de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pues mis pasatiempos, ahorita es estar como mamá de casa, estoy 100% ahorita con mi niño. Bueno, soy una persona honesta, responsable, me gusta ser puntual, no me gustan las injusticias, lo que yo podría aportar a la empresa, pues son, pues vaya, mis pocos conocimientos más, sin embargo me gustaría aprender, estar en constante relación ahí con las personas, en cuestiones laborales, me gusta mucho aprender cada día y adquirir nuevos conocimientos. Espero ser la candidata correcta para poder pertenecer a la empresa y pues estoy disponible para cualquier, alguna otra entrevista o en el momento que se requiera, tengo disponibilidad completa.